toma, toma, no no, toma, toma eso Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Domingo, un video de vida campestre Hoy un video despedida, porque mi caballo, el linchera, que está acá, con 25 añitos, hace 4 años más o menos, que no sencilla, que yo no lo ando, va que no lo anda nadie Y le voy a hacer una despedida, la despedida no va a ser que se vende o nada, no, no, lo voy a andar por última vez ¿Por qué? Porque ya no tiene fuerza en las manos como para andar todos los días, hacer los trabajos que hay que hacer Entonces, a manera de homenaje para mí, lo voy a ensillar, lo vamos a acomodar un poquito las manos, los vasos Y después lo largamos al campo y que quede, no se va a vender este caballo No me lo pienso comer una mortadela, me niego, me ha dado muchas satisfacciones como para que termine en un frigorífico Así que no, este nació acá, hijo de una yegua blanca Por ahí está la foto que Sebastián la puede mostrar Si es que se las puedo pasar, porque están en papel De él con la madre, cuando era potrillito, nació acá Cumple 25 años este año, ahora en diciembre Ya no le falta tanto, diente ni uno, ¿no es cierto? Fue muy buen caballo, muy buen caballo Supo hacer todos los trabajos que tenía que hacer en el campo Por muchos años Y como nació acá y estuvo a punto de morir Cuando era potrillo se agarró moquillo Moquillo es una enfermedad infecciosa Es la puerta también Vendría a ser la papera Le da mucha fiebre Infectan los ganglios Le empezaba a supurar pus De acá, de atrás de la oreja Chorreaba pus Y era muy chico Era muy chico Se salvó de eso y de ahí se prometió Que nunca se le iba a cortar el pelo Nunca, jamás, jamás se le cortó el pelo De nada Ni de acá, ni de la cola Y que iba a morir en el campo Acá, como nació, va a morir Esperemos que dentro de muchos años Porque está sano Está viejito, pero está sano Así que se lo vamos a mostrar Ahora vamos a ensillar Cht 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 kieto Cht kieto Cht kieto quietito ahí ahí luego, anda a ver la 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 y si yo lo veo un poquito la mano está bastante tan tan bravo está gordito y bueno y quejate quejate de gordura le hace bien está gordo en serio o me usaste el recabo este palo no pero me usaste el recabo de palo que está tan desconfigurado porque está como corregido quieto guarda lo vendemos como potrillo todavía y ortodoncia y postizo y que tiene que tu ocho claro me hago le han salido canas de acá arriba a pesar de un poco de tintura se acomoda no lo voy a matar, mira en silla y bo ¿Cómo vamos? Una maravilla No, está como nuevo ¿Querés que te lo tire al cuaco? ¡Ay, quedé filmándolo al cuaco! ¡Qué aburrido el cuaco! Una yegua nueva Mirá que no va a andar Pero es la última, pobrecito Porque la verdad que a las manitos No le tocó enfiar ¡Jubilación! ¡Jubilación! ¡Vá! El amigo Pedro López Estaba viendo Muy buen caballo Muy bien domado Caballazo Hizo todo Hizo todo lo que tenía que hacer Hizo todo lo que tenía que hacer Es verdad Ahora tiene que vivir libre Ahora, está el gordo Creo que Tiene una bola acá en el cocote Che, ¿no se miraron enredadas las manos entre los pastos? ¡Qué pelada el tenero! Vino bravo el infierno El único que está gordo es este No, che, la mía está gorda No, che, la mía está gorda Tú loco, como andas Está con todo el espíritu Está con todo el tuco Ustedes no, no voy a lo pegar Volvé, volvé Bueno, está con todo el tuco Está con todo el pobrecito O sea que llegar a viejo no es tan grave, ¿no? No, capaz que no Y todo si te largan al campo Que vivá tranquilo No es tan grave Este es un privilegiado igual Convengamos que no todos tienen la vida No se la llevó muy ¿Cuánto hace que no la usó? Antes la usaba todos los días Pero ahora cuánto hace que no se agarra Lo agarraste vos, ahora un año Una vez Después se lo agarra para desguasarlo Y se lo larga, nada más Ahora porque, bueno Es la despedida No, pero va lindo, va lindo No tropieza No le tengo confianza Igual no me pondría a correr, por ejemplo Todo el espíritu Che, que he corrido mucho He corrido mucho Y siempre, casi siempre de gusto La anécdota del toro ¿Te acuerdas cuando llevamos el toro malo? Lo calzamos paleta con paleta Y lo llevamos cuánto tiempo al toro ese Pero era con la madre, ¿no? Con la madre Con la blanquita La blanqui ¡Qué máquina la blanqui! Aquella vaca parió, ¿no? Sí, eso era una máquina La blanqui Viene de genética ¿Y el padre de este quién fue? El padre de este Un padrillo puro Pura sangre Que no tenía carne No tenía hueso Era pura sangre No, no, era un pura sangre Carrera ¿Pura sangre de carrera? Sí Bueno, este matunguito Era muy ligero en su época Ahora no me animaría a probarlo Pero era muy ligero Así que era pura sangre Ajá Y largó el ternero La morocha De paso vamos a ver Un parto reciente Mirá Qué linda Qué es la naturaleza Si no se cae La llevo a mía Bueno, puede pasar Todo puede pasar En este mundo Recién nacido Horas de nacido A ver, parate Dale Ya que está Dejalo, dejalo Porcito Ahí se paró Mirá Mirá, mirá No se puede parar todavía Recién nacido Qué desgraciados somos Los seres humanos Mirá Una hora tendrá de nacido Una hora de nacido Ya se para Y nosotros cuánto tardamos En poder caminar Increíble Igualito a la madre De los colores No para el video Se me hace larguísimo Pero mirá El señor Con Juan Se enojó Se enojó Porque Se enojó En realidad Lo que quiere Que lo largue Pero va a increpó Vale Poquito espíritu Tiene Pobrecito Bueno Llegó el momento De la liberación Vaya Vaya Gracias por todo Loco Bueno Video medio emotivo Para mí Gracias por compartirlo Son muchos años Son muchos años Yo este caballo Lo tengo Desde hace años Desde que Desde que es manso Vendría a ser Y vivimos muchas cosas juntos Y ahora llegó el momento De dejarlo De dejarlo que Que quede ahí Hasta Que parta Así que bueno Gracias por todo Gente Espero que les haya gustado Este video Campero de domingo Que no se vio más Que bueno Recorrimos un lotecito De vaca Justo había parido una vaca Vieron un ternerito Recién nacido Recién nacido Tenía muy poquitas horas Y nada más La despedida del Lillera Gracias gente Gracias